hola tal muy buen día aquí tu servidor master johns 35 ahora vamos a ver aquí cómo desbloquear tu iphone 4 y bien una vez que ya lo formateaste te aparece esto y bien aquí tenemos la pantalla de inicio de hello o la cualquier idioma no entonces vamos aquí a desplazarnos vamos aquí vemos que no tenemos instalado ninguna tarjeta sim y aceptar vamos aquí a español méxico para cambiar el idioma esto es el tiempo real pero aquí no hay ninguna tarjeta sim entonces vamos aquí a dar a aceptar y escogemos nuestra red ponemos la contraseña así velozmente y bien ya estamos conectados y aquí estamos esperando unos minutos para la activación del iphone error de activación no se pudo completar la solicitud de activación presiona el botón de inicio para reintentar si el problema persiste comunícate con el soporte técnico y reintentar y bien pues vamos a insertar el sim con el cual tu compraste el teléfono de la compañía y listo aquí tu tienes la opción de activar la localización configurar como un nuevo aquí vamos a omitir este paso está seguro si le estoy seguro y aquí vamos a aceptar todas las condiciones aquí vamos a poner una contraseña súper dificilísima no volvemos a poner aquí nos pone que es muy difícil y que si estamos seguros no porque podemos perder nuestra información no podemos entrarla al dispositivo y bienvenido a tu iphone y aquí empezamos bueno aquí tenemos mi sim de en este caso un iphone porque este iphone acepta lo que si usas el AT&T y un iphone y ya podemos aquí utilizar el iphone completamente sin ningún problema este iphone es de 8 gigabytes y aquí tu puedes cambiar el nombre por ejemplo vamos a poner master john master john 75 aceptar y bien pues ahora sí que de aquí la red y usas el y todos los datos que no te voy a dejar ver entonces aquí regresamos y ya podemos utilizar formalmente este iphone 4 de 8 gigabytes aquí están todas las aplicaciones todo bien y listo pues bien si te gustó el vídeo dale like comenta y no olvides suscribirte para poder recibir notificaciones y acá en la caja de comentarios puedes decirme que otro vídeo te gustaría ver y con gusto te estaré atendiendo en el siguiente vídeo pues gracias master john se despide que estés muy bien hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto